Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Estaba yo deseoso de invitar a una persona como tú, como lo que tú representas, juventud, preparación, dotada de todo lo que tus padres te han podido dar, de estudios para que hicieras y realizaras tu futuro. Y sobre todo porque en la rama que tú estás trabajando es una rama muy importante porque hoy en día la gente está un poquito deprimida y necesitan ayuda psicológica muchas veces. Mariví Serrano, bienvenida. Gracias. Espero que este momento que estés aquí conmigo sea para ti agradable sobre todo porque entiendo que la situación para ti es nueva, es una situación nueva que te va un poquito a dar miedo, pero esto tienes que desvivirte, esto te lo digo yo como psicólogo de la televisión, te desvivirte, intenta hablar y contar lo que tú piensas, lo que tú ves, sobre todo en la rama de lo tuyo, que veo que tienes aquí un currículum que esto es para echarse de llorar de todo lo que has hecho y me gustaría que empezaras explicándonos o diciéndome por qué elegiste esta carrera de psicología, qué es lo que te motivó. Pues yo la carrera empecé en 2011, que era una niña prácticamente, pues un 19 años, yo sabía que quería dedicarme a algo de ciencias de la salud, algo con el que con mi trabajo pudiera ayudar a la gente. A las personas. Sí, yo en principio me enfoqué más en la rama de enfermería, que tenía como la idea esa. Entré en psicología y ya empecé a ver las clases, los profesores, conocer esta profesión y ya ha seguido, me ha gustado mucho y he seguido formándome en esta profesión. Y es tu futuro, porque tú ya lo que quieres, me imagino que aunque estés ahora trabajando en cualquier sitio, ahora tendrás el proyecto de montar tu propio consulta privada para que vayan a visitarte, alguna, ya iré yo también, que alguna vez sí me necesito, pero me gustaría que nos explicaras más o menos cuáles son tus especialidades y sobre todo cuál de esas áreas de tus especialidades es la que más te interesa, lo que más te gusta, donde más cómoda te sientes, sobre todo si hay mucha gente de tu edad que están empezando a estudiar ahora, pues que sepan que la psicología hoy por hoy es importantísima en el trabajo y en todo, porque ahora incluso estamos en manos de los psicólogos cuando estamos trabajando. Me gustaría que me expliquen a ver cuál es el tema. Sí, yo la especialidad que he elegido a la psicología sanitaria, soy psicóloga general sanitaria, que eso he entrado, bueno tengo esa titulación porque he hecho un máster oficial y me habilita como tal. Entonces yo me voy a enfocar a trabajar con la clínica, pues gente que tiene trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, cualquier dificultad en su vida, desde la rama clínica. Luego también he estudiado neuropsicología, que es otra especialidad. Eso tiene mandanga, pues yo es que no sé ni decirlo, neuropsicología, eso es muy largo. Es una especialidad de la psicología que se mezcla un poco con la neurología, entonces se enfoca sobre todo en trastornos neurológicos, como son enfermedades de demencia, enfermedades Alzheimer, Parkinson, luego trastornos de neurodesarrollo, como son autismo, síndrome de Down y un montón más de enfermedades, la esclerosis múltiple, que ahora hay mucha prevalencia ahora mismo de esclerosis múltiple, aparte de la demencia, por el envejecimiento de la población. Hay, aparte de eso también, la rama de la neuropsicología, hay también estar con el tema de los niños, sobre todo en el autismo, la logopedia, porque los logopedas hasta ahora apenas eran reconocidos, pero ahora tienen una función importantísima en recuperar, ya no era solo darle la R a los niños, cuando nos decían la R, que era para lo que estaban, ahora parece que ya tienen una función más específica dentro de este mundo. Sí, la verdad es que desde el enfoque de los niños, hay muchos niños que necesitan ayuda profesional, logopedas, psicólogos, pedagogos, y desde la neuropsicología se les puede ayudar a estos niños que tienen autismo, TDAH, hay un montón de síndromes, y entonces con terapia, con entrenamiento, con estimulación cognitiva, pues van logrando objetivos, ¿no? Porque el niño no se... Has dicho una cosa que no sé lo que es el TDAH... TDAH, el trastorno de déficit de atención es hiperactividad. O sea, ese niño como se representa, como un niño muy activo... Sí, es un niño muy activo, que no está atento a nada, solamente a algunos estímulos que les gustan mucho, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero les cuesta mucho mantener la atención, son muy nerviosos, la concentración no la mantienen... Eso era cuando yo era chico, yo tenía un compañero así, decía, este niño es que está tonto, me decía siempre, lo que ha cambiado las cosas, tenía una patología y nadie se daba cuenta en ese momento, y casi como que lo apartaban a estos niños, a estos problemas los apartaban o terminaban con una vida desagradable total, desde sus padres que no tenían la atención suficiente o tenían que estar trabajando. ¿Tú ahora mismo cómo ves la situación psicológica de la sociedad? No, hombre, lo veo mejor, que poco a poco se está implantando la figura del psicólogo, pero aún hay mucho estima más en los pueblos, es como, voy al psicólogo, es que está muy mal, pero luego en las capitales o en las ciudades más grandes, la gente sí que va al psicólogo, como va al dentista, va cada seis meses, si necesita tratamiento, pues va. Que no tiene que ser ninguna preocupación, es que muchas veces cuando dice, voy al psicólogo, dice, uh, yo está loco, o le pasa algo. Claro, a primero, a priori, parece que nos escandalizamos. Pero eso es una cosa normal, se ha normalizado como que va al dentista, como tú dices, o va al médico de cabecera. Al fisio, al fisioterapeuta, claro. Poco a poco espero que la figura del psicólogo se vea más normalizada, porque aún no. Hay gente que, por ejemplo, al vez de ir al psicólogo a cualquier empleo, se traslada a cabra o a la escena para que no sepa la gente de que va al psicólogo. Y eso hoy día pasa. Pero si es que mucha gente, yo muchas veces, cuando estoy demasiado angustiado, ¿no? Porque me suele pasar como a ti, o como a cualquier persona, o preocupado, o incluso con miedo a contar cosas, que me gustaría contárselo, pero a mi ser querido a lo mejor no quiero contaminarlo de esa inseguridad o de ese problema que tengo, ¿no? Y me gustaría tener a alguien que me pudiera explicar, o decirme, este es el paso que tienes que seguir, tú no te preocupes, que vas a coger este camino con el otro. Y esa es la función teórica de un psicólogo, entiendo yo que es así, ¿no? Claro, sí, sí. Ayuda a hacer de apoyo, no solamente en caso de que haya un trastorno, un diagnosticado, sino tú puedes estar pasando una época mala de tu vida, como puede ser un duelo o otra etapa, a lo mejor una etapa de cambio, un divorcio, o simplemente hay que tener las preocupaciones y que te causa más malestar, malestar en tu vida. Pues puedes ir al psicólogo y el psicólogo el papel que va a hacer es que te aclares, es que darte herramientas y para manejar las situaciones y para que en el futuro si te vuelva a pasar una situación así, que ya sepas cómo afrontarla. Escúchame, y tú con la juventud que eres, con lo joven que eres, la experiencia tiene muy poquita porque estás empezando ahora, pero veo que más o menos en caminas, ya te soltarás y tal vez más. No te contaminas muchas veces los problemas de la gente cuando vienen a contártelo, no te vas a tu casa como diciendo, ahora necesito yo un psicólogo, o te autodiagnósticas a ti misma y eres capaz de dar una solución como diciendo, yo salgo de esta situación y no me quiero impregnar del problema de esta persona. Lo sano de nuestra profesión es que el trabajo con el paciente, pues en esa hora que estás o preparando la sesión o realizando las evaluaciones o lo que estés haciendo, pues sí, le dedicas el tiempo al paciente, buscas información, intenta ayudarle, pero cuando salgas de consulta pues tienes que olvidarte, porque si no te llevas a los problemas de las demás a casa. Cuando alguien acude a tu consulta, esto estamos hablando en el profesional, luego vamos a hablar de Baribig, que también tiene muchas cosas que decir, eso es importantísimo, que este es un programa, no es un programa técnico, pero como yo quiero que la gente entienda lo que es la función del psicólogo y que lo cuente desde primera voz que estuvo, pues ese es el momento. ¿Cuál es el protocolo que se, o cómo se actúa en el momento en que un paciente llega a tu consulta por primera vez que hace una evaluación, empiezas a preguntarle? Es pues eso tengo que ir yo. No, esa es una duda que tiene mucha gente, nunca me dice, pero tú como psicóloga, tú ¿qué haces? Pues ahora nosotros seguimos, hay como muchos tipos de psicólogos, ¿no? Porque según la rama o el enfoque que utiliza el psicólogo, pues va a ser distinto. Lo que se estudia en las facultades suele ser cognitivo-conductual, entonces se estudian los pensamientos sobre todo y la conducta de la persona. Entonces sigue como unos pasos básicos, por ejemplo, ¿no? Para decir, para explicarme, por ejemplo, siempre se empieza con el paciente con el motivo de consulta, que el paciente te exponga lo que él quiere, que por qué viene a tu consulta. ¿En qué crees que le puede ayudar? Sí, porque es el que necesita ayuda y viene, te dice por qué viene a... Claro, ¿por qué viene? ¿Por qué necesita a mí? Porque qué quieres cambiar, ¿no? O qué sería mejor en tu vida. Y se le hace una serie de evaluación, una entrevista clínica, se le pasa un cuestionario o test específico, ¿no? Si creo que puede haber algún problema y luego ya se plantea un objetivo, si el paciente está de acuerdo, pues se empieza la intervención psicológica. ¿Y tú no crees que si alguien va voluntario a una consulta psicológica o de psicólogo, si lo hace voluntario, me imagino que irá con la verdad? Claro. Y el que lo manda, lo mejor obligado, lo mejor no, tú no percibes que no está diciendo la verdad o que verdaderamente la mamá es ese que no dice la verdad, necesita más ayuda que el otro, porque para que uno se cure de cualquier cosa, primero tienes que reconocer que no tienes el problema. Si no reconoces que tienes el problema, nunca te vas a curar de nada, ninguna dependencia ni del alcohol, ni del juego, ni del sexo, ni de nada, algo tenga, cualquier problema. Claro. Pero tienes que reconocer que tengo un problema, yo lo entiendo así, no soy psicólogo. Sí, sí. Y tú eres capaz de distinguir el que te está diciendo la verdad y el que no te está diciendo la verdad y está ahí porque le obligan. Supone que es un chaval de 15 años que no es un padre tan preocupado. ¿Cómo consigues ese momento íntimo donde el hombre ya empieza a confiar en ti o el paciente y te cuenta lo que le angustia, lo que le preocupa y lo que quiere solucionar? Eso se suele preguntar directamente, no a la persona de por qué vienes, quién te ha traído o has sido tú el que ha decidido venir. Y en los casos en los que viene el paciente obligado, la terapia no tiene éxito, se abandona, se suele abandonar, porque la persona es la que tiene que tener el cambio, querer cambiar. Y pedirle ayuda. Y pedirle ayuda, mientras no sea la persona... Cuando hacéis, cuando hacéis, analizáis o hacéis ese primer examen o después ya durante el tiempo, yo es que he visto en unas películas que ponen unos dibujos, eso no tiene que ver nada con vosotros, ¿no? No, sí. Sí, después hay unos dibujos así muy raros y dices, ¿qué ves aquí? Eso es verdad, sí. Hay test que son proyectivos, que consiste... que no son objetivos. Los que se suelen usar en terapia comúnmente son test, se calculan la puntuación, según la puntuación, se dice si es una puntuación normativa, si está dentro de la normalidad o no. Y los test proyectivos, que serían eso de, hazme un dibujo o qué ves aquí, eso se utiliza como para sacar información, pero no nos basamos solamente en eso. Sí, sí, sí. Eso es como extra, pero... Sí, para tener un poquito más de... Eso más de película. Si es que en la película lo ponen y siempre hacen otro, esto no es nada. Lo tiran en una película y decía, veo que aquí está su mujer, está su mujer con su amante y el psiquiatra, el psicólogo, y se ponía nervioso. Bueno, que yo veo que en ese tema la psicología es tan amplia, tan grande y sobre todo hace una labor tan importante, por ejemplo, en el tema de las catástrofes. ¿Te acuerdas que siempre hay una catástrofe, un atentado, donde mueren personas, un accidente de aviación? Los equipos de psicólogos van directamente a por las familias porque son los que tienen que contener esa frustración y esa tristeza de la pérdida de un ser querido. Y eso, ahí sí que hace un trabajo fino, de verdad. Claro, eso es que dentro de la psicología hay muchas especialidades. Hay compañeros que se dedican solamente a emergencias y socorros. Cuando hay algún problema, algún accidente grave, se desplazan allí y atienden a la víctima. Es muy importante que tenga atención psicológica, ¿no? Cuando te van a dar una noticia tan mala, pues mejor que te lo diga un profesional. Y en las cárceles también tenéis... Sí, hay psicólogos sociales. Para conseguir integrarlos y recuperarlos un poquito por la sociedad, ¿no? Sí. Porque no todos los presos que están ahí son psicópatas ni asesinos ni han matado a nadie, ni han violado a nadie, ¿no? Que lo han hecho por un problema económico, por cualquier cosa, o incluso por un accidente de tráfico que iban bebidos y seguramente que su intención no lo ha matado a nadie, pero por haber bebido han tenido el problema. Claro. Esa faceta también es dentro de todas las especialidades que hay, ¿no? Sí, es más de psicología social, psicología penitenciaria. Creo que hay una oposición para eso. ¿Tú no piensas presentarte a ninguna oposición? No. ¿Cuál es tu plan entonces? Mi plan trabajado de psicóloga aquí en Piego. ¿Por tu cuenta? Sí. ¿Y no quieres conseguir un trabajo fijo en ningún sitio que todo el mundo lo desea? Es que... Eso es muy difícil, ¿no? Sí. Ahora mismo no me lo planteo. ¿Y se gana mucho dinero cuando estás en psicóloga? Poco. ¿Se gana mucho dinero? Yo quería hacerte una pregunta también en relación a eso. ¿Qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Porque yo me veo que son dos carreras diferentes, la otra es de medicina. Claro. Si el psiquiatra es una especialidad dentro de medicina, pues está el psiquiatra, ¿no? Que se dedica sobre todo a la medicación de estos enfermos que tienen trastornos graves. Y los atiendes allí cuando están ingresados en el hospital. Y el psicólogo es de modo privado... Tú no puedes recetar nada. No recito nada. No. Los psicólogos es la función de trabajar con la persona, darle herramientas, estrategias y para que ellos aprendan a resolver los problemas que le puedan causar en su vida. ¿Hay muchos problemas en este país? Hay muchos. ¿Hay muchos problemas? ¿Ves diariamente problemas en la gente? Sí, hay muchos. Los más comunes son depresión, ¿no? Síntomas depresivos, que la gente como que pierde un poco las ganas de vivir. Esa apatía, anedonia, no tienen ganas de hacer nada, de salir, de relacionarse. Y luego trastornos de ansiedad, sobre todo. La gente se preocupa mucho y eso le causa malestar, los ataques de ansiedad. Y ahora un tema que está, bueno, está candente porque son diariamente noticias de violencia doméstica y de bien cuando, bueno, violencia de género, machista, no de doméstica que parezco yo a los otros. No, no, no. Violencia machista. Y sobre todo violencia hacia los niños, ¿no? Que muchas veces hay niños que están maltratados por sus padres, incluso por algunos compañeros que les hacen bullying. Eso también te llegan casos de eso y los percibes o... O incluso tú puedes detectar algunos en algún momento dado. Pero es muy complicado, claro. De bullying sí suele entrar a las consultas mucho y suele venir la víctima, no el maltratador. Suelen venir los niños que sufren bullying, vienen a consultas, cuando debería ser real, ¿no? De que los maltratadores fueran a terapia. Para poder evitar que esta criatura sufra. Y en el tema de maltrato a mujeres no has tenido ninguna experiencia. Sí, he tenido en Murcia, que estudié el máster, iba a grupos de terapia que iban mujeres que habían sido víctimas y pues daban su testimonio de los daños que habían sufrido de su pareja. Y son testimonios duros, ¿no? Muy duros y te sorprenden, ¿no? Porque hasta yo misma tenía el estereotipo de, no sé, de una mujer más mayor o un poco... Que tengan poca formación académica. No, hay gente poca formación. Sí, te encuentras que son mujeres que pueden ver por la calle y nunca dirías que... Tú como mujer, como mujer, y sin embargo tienen un auténtico terror dentro de su casa. Y luego a lo mejor en la calle van como parejas normales y ella va aparentando. Pero yo creo que eso se vuelve en una situación tan negra dentro del alma de las personas que... Eso no es forma de vivir, ¿eh? Yo no sé si eso se puede detectar, pero evidentemente las alertas que hay ahora hoy en día y que a día se están avisando continuamente que no debes de callarte, que debes de denunciar, es fundamental. Es que es muy difícil. Porque es que a lo mejor... Oye, es que ahí me ha hecho eso, pero ya... Es muy bueno. Es muy bueno hasta que te mata. Claro. Es buenísimo el tío. Hasta que te mata, claro. Y entonces cuando te mata ya no es tan bueno. Y ahora llega tu padre y tu madre y tu hermana. Y si no nos habíamos dado cuenta de nada, ese es otro problema. Porque ahora ellos se sienten culpables y vas a tener que atender a la familia. Porque dicen, no nos hemos dado cuenta, ¿no? Claro. Y esa frase, no nos hemos dado cuenta, llevan 900 y pico mujeres desde que en 2003 empezaron a hacer los cálculos. Sí. Y eso hay que pararlo como sea. Sí, lo que pasa es que las víctimas están inmersas en esa situación, se piensan que eso es lo normal. O también tiene dependencia emocional al maltratador. Es que hay, es verdad, es que hay otros tipos. Yo conozco un caso de aquí de priego, sin decir nombres porque no se puede decir. Pero yo estoy seguro que ella está maltratada psicológicamente. Tiene, tiene, tiene... Sabe que la persona con la que está ni la quiere ni siente nada por ella ya ni nada. Pero sin embargo, no es capaz de dejarla o de dejarlo en este caso. Y es porque hay algo que la tiene sujeta a ella. Y eso es un perfil del maltrato psicológico, ¿no? Claro. Que no es capaz de... Que no sabe salir de esa situación. Tiene un motivo, no le pega, no hay ningún problema, no hay violencia, ¿no? Pero es como, como un terror, ¿no? Y sin embargo, no da el paso. Y yo más de una vez le he dicho, tienes que dar el paso. Pero no quiere. Porque sigue ahí, ¿no? Esa es la situación. ¿Cómo se le puede ayudar a una persona así? ¿Tú qué eres psicóloga? Pues hablando con esa persona, haciéndole ver las cosas que no son normales. Y que sea ella la que dé el paso, porque es muy difícil salir de esa situación. Pero ella tiene que ser la que ponga la denuncia. Si no, esa situación va a seguir... Es que eso no se ve. Es que no se ve. Que no hay nada tangible, ni un golpe de ahí. Pero hay violencia psicológica. Pero ¿y cómo se mide eso? Eso con psicólogos, forenses... Claro, y lo descubren. Bueno, y tú ahora mismo que estás en un sitio donde van a sacarse licencias trabajando, licencias de conducir, esas cosas, incluso para licencias de armas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir una persona? Yo quiero tener un arma. ¿Qué me pides? ¿Qué me pides? Que yo no voy a comprarla, por preguntarte. Supongo que yo llego allí. Bueno, ya estoy aquí, doctora. Dígame usted, ¿qué puedo hacer yo? Que quiero comprarme una escopeta porque hay dos o tres por ahí que me lo quiero cargar. Si te digo eso, no me lo vas a dar. Te voy a contar una anécdota de una persona que ya no está, pues ya murió. Se llamaba El Menuillo, no sé si te acuerdas tú de él, ¿no? Pues estando yo un día, me lo contó José Antonio, el de la Almería. Llega y dice, José Antonio, déjeme una escopeta o véndeme una escopeta. No sé lo que le dijo. Dice, que es que tengo un problema y lo tengo que resolver. Y dice, bueno, el otro ya de broma, dice, bueno, venga, venga, sácame el carnet de identidad. Y dice, solo tengo el de conducir. Y dice, con el carnet de conducir quería, dice, vete, vete y busca el carnet y lo vuelve. Con el carnet de conducir quería sacarse una escopeta. Bueno, este estaba, el hombre también con ayuda, le daba mucha ayuda. Entonces yo estoy ahí sentado en tu mesa y te pido que quiero sacarme un arma. ¿Qué me haces o qué me dices? La licencia, que eso sí que nos pasa, eso es la firma del médico, ¿no? Es el que sobre todo prevalece. ¿Pero tú no haces una valoración? No, no se hace. No haces una valoración ninguna. No, acá si se pone en duda, no sé, alguien dice, oye, que esto puede tener problemas. Claro, claro. Eso está registrado. Que no tenga ningún problema con la ley. Claro. Bueno, entonces esto, en España estamos protegidos, gracias a Dios. Yo no sé cómo ahora que pretenden que la gente vaya armada. Eso es una barbaridad. Cuanto más pistolas haya, más posibilidad de que sea. Más peligro. Más peligro, más posibilidad de que alguien lo saque y pegue un tiro. Eso es una cosa de sentido común. Bueno, Mariví, ¿y tú cómo te sientes ahora? ¿Cómo ves el futuro? ¿Tienes novio? ¿Tienes futuro? ¿Te quieres casar? ¿Cómo, cómo? Cuéntame cosas. ¿Y de la aldea? ¿Y de tus padres? Pues ya mi caso es mayo. ¿En mayo te casas, no? Sí. Bueno, al menos camisas no te van a faltar. La verdad es que no. Que no, porque estás ahí custodio con tu suegro que tiene ahí magnífica camisa. Y seguro que no te van a faltar. Y te casas en mayo, pero ya lo tienes tú organizado y todo. Ya está prácticamente los preparativos. ¿Y en tu casa vas a poner tu consulta, me imagino? Eso sí, en el futuro quiero poner, me gustaría. Habría aquí un centro de psicología y con las especialidades que yo he estudiado, de neuropsicología, con niños mayores. Eso es mi objetivo. ¿Y tú no tienes posibilidad de haberte ido fuera a trabajar? Porque yo es que el otro día estamos hablando aquí con una persona que está continuamente preocupada porque la gente se va. O sea, la despoblación de peligro es muy importante y no gente formada como tú, ¿no? Y joven, ¿no? Se van a buscarse la vida a Granada, a Córdoba, a Sevilla, a Barcelona, a Londres o a Alemania. Pero que se van. Sin embargo, tú has elegido quedarte aquí porque tú ves que tienes futuro aquí, ¿verdad? Yo creo que sí. Por eso espero. Ya he estado viviendo fuera, ¿no? He estado viviendo en Málaga, también estuve en Francia. Luego, estudiando a los... ¿De Erasmus? Sí. ¿Estuviste en Francia? Pero fuiste a estudiar, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, vale. Que tú sabes que los Erasmus son mupillos. Es lo que estás más de juerga que traje estudiando. Pero bueno, eso es el tópico. Sí, yo probé todo. Tú lo probaste, ¿no? He estado viviendo fuera, ¿no? En Úbeda, también, en Jaén. Y ya en Murcia el último año, año y medio. Yo terminé haciendo el máster. Haciendo el máster. Y ya la verdad que tenía ganas de volverme, ¿no? Porque ya tantos años fuera, siete años y medio estudiando. Y ya sabiendo que mi pareja tiene aquí trabajo, pues... Voy a intentar trabajar aquí en priegos. ¿Y qué es lo que tú has puesto en valor para quedarte aquí en priegos? Que no es tu pueblo, que tu pueblo es una pedanía, pero bueno. Bueno, pero es lo mismo. Pero es como si fuera de aquí. Como si fuera de aquí. Tú dices que eres de priegos, ¿sí? Sí, sí. Porque en tu carnet le pones al día de la conciencia, ¿no? Sí, lo pones. ¿Pones? Anda, qué bien, qué alegría. No, no, no. Tiene personalidad el pueblo. Yo creí que ponía en priegos. No, pone al día de la conciencia. ¿Qué es lo que has puesto tú en valor de priegos para quedarte aquí, no? Y no buscarte, yo qué sé. Bueno, chica, preparamos. Sí, pero yo... Yo te estoy invitando a irte. Yo quiero que te quedes. Para hacer una comparativa con toda esa gente que se va, ¿no? Que dice que aquí no hay nada, que yo me voy. Y hay muchísima gente que se está yendo, ¿eh? Pero más de lo que tú te piensas, ¿eh? Ay, me gusta el pueblo y creo que puedo vivir aquí bastante bien. ¿Ya estás enamorada? Es muy cómodo, sí. ¿Estás enamorada? ¿No te quieres ir aquí por eso? También. Y más ahora que te vas a casar. Claro. Y el futuro es que tienes niños y todo, ¿no? Pero dentro de unos años. Y la hipoteca. La hipoteca. Y la hipoteca, como todo el mundo, ¿no? Eso es una cosa normal. ¿Tienes más hermanos? No, soy hija única. ¿Y tus padres viven en la aldea, no? Mi madre. Pero tu padre no. Falleció. Falleció ya. Pero tu madre debe ser muy joven, porque tú eres muy jovencita. Sí, del 65, no sé cuánto años tiene. Pues, del 65, una chiquilla, 53 años o 54. Una chiquilla. Tengo yo desde el 65 al 58. Ocho años más que tengo que ella. Ocho años más que ella tengo yo. Yo puedo ser hasta tu padre. Y nada, pues entonces estar con tu madre perfecto, claro. Estás acostumbrado a estar juntitas las dos. Sí, como llevo también tantos años fuera, ¿no? Pues ya me apetecía venirme aquí, estar con la familia, con los amigos de siempre. Y aquí se vive bien. Ojalá pueda trabajar aquí siempre. Bachillerato hiciste tú aquí en Priego, ¿no? Sí, en Álvaro Escuela. Y de los que han estudiado la carrera contigo, de tu promoción, de la gente que hubiste de Priego, bueno, pues si han estudiado medicina o otra cosa, ya no digo nada. ¿Qué hayan hecho en psicología? No han hecho ninguno conmigo. Bueno, han hecho, pero en otras universidades. Yo estudié en Málaga y hay gente que ha estudiado en Granada. ¿Has conseguido becas todos los años con buenas notas? Sí, sí. ¿Entendés que había que aprobar el 80%? Sí, lo he aprobado. ¿Para que te digan la beca? Sí, sí. Y ha vivido en pisos de estudiantes. Eso mismo ha hecho mi mujer en estos últimos cuatro años y ha terminado la carrera el año pasado. Que ha estado estudiando y ha hecho enfermería. Pero con una diferencia que ella empezó ya con cincuenta y tantos años a hacerlo. Y ya lo ha conseguido, pues ya está. Ahora que le salga trabajo. Yo siempre le doy mucho entusiasmo a la gente para que estudien, para que se formen. Porque siempre tenemos tiempo de trabajo, aunque sea de camarero. Pero si tienes una formación, puedes salir de lo tuyo y tirar para adelante. Y sobre todo, pues crear futuro. Y el futuro es lo que yo quiero que me cuenten. ¿Cuáles son los proyectos que tienes? Las proyectos, para mí, hemos seguido echando currículos, ¿no? A ver si me llaman de algún sitio. Me gusta también, por ejemplo, que he estudiado psicogerontología, un máster, que es para trabajar con personas mayores. Eso sí que tiene futuro. Gente que... Eso sí que tiene futuro. Ahí ha sido viva. Ahí sí tienes trabajo seguro. Porque vamos para un país de viejos. Y yo creo que es muy importante la atención que tienen que recibir esos pacientes, esas personas mayores. Porque todos esperamos llegar a mayores y queremos que nos traten bien. Y que nos dé nuestras atenciones, ¿no? Tanto psicológicas como de todos los servicios. Adaptándoles a esas necesidades cuando somos mayores. Mariby, ha sido de verdad un placer y enriquecedor. Sé que es la primera vez que hablas en el mercado para la televisión y te cuesta más trabajo. Yo sé que tú te fluyes las palabras con más facilidad, porque no sé, me consta. Pero a medida que vayas pasando el tiempo, que vayas comiendo experiencias, te darás cuenta del potencial que tienes. Que yo desde que te lo dije el otro día, cuando te lo comenté, te dije, ¿quieres que venir y contarlo? Otro día más adelante haremos más proyectos que tengas. Sobre todo le mandamos un saludo muy fuerte a tu madre desde aquí, ¿no? Porque es la auténtica artífice de que estés aquí con nosotros ahora. A tu novio le mandamos un saludo también. Y a mi amigo custodio y a su juez, que sin duda son para mí muy especiales. Por eso aparte de clientes, son amigos, ¿no? Muchas gracias, Marivín, por haber venido. Espero que te haya gustado. Y en otras nos veremos. Vale. Muchas gracias. Gracias, Marivín, por haber venido. ¡Gracias. Gracias.